Una sola avenida, céntrica avenida en Villa El Salvador, pareciera sintetizar o resumir todo el problema de inseguridad que se vive en la ciudad capital. Esta se llama además la Avenida Lima y como decíamos queda en Villa El Salvador, donde no hay negocio que no haya sido asaltado y no una, sino varias veces. Ismael Tazaico y Walter Jiménez con el reportaje. Es tan concurrida como peligrosa. Quienes la conocen dicen que hay que ser valientes para andar por aquí. Yo vivo acá prácticamente toda mi vida y siempre robo en esta avenida. Hace un par de noches hubo un robo, hace una semana hubo un robo, a un vecino le robaron, le pegaron. No hay familia que viva o haya pasado por la zona y no haya terminado siendo víctima de la delincuencia. Señor, yo tengo una hija que le han robado tres veces sus celulares en los paraderos, sube al paradero, le roban, baja del ómnibus, le roban y hasta ahorita sigue el robo. Esta es la avenida central conocida como Avenida Lima en Villa El Salvador. Aquí no hay quien no haya sido asaltado. Esto es un asalto, me dijo él. Él agarró, donde usted está, se trepó. Pasó por aquí, trepó. Sí, y entonces yo me hice a un lado y él comenzó a buscar las cosas por atrás. Y el otro entró pues con una pistola, me tenía ahí encañonado. O como la pizzería La Tabernita, dueños y comensales pudieron morir de haber puesto resistencia a estos delincuentes. Yo estaba en la cocina, me asomé a mirar y simplemente dicen, pasa para adentro, no mires nada. Entraron a la caja, se llevaron a la caja con el dinero, amenazaron a la cajera también. La tienda vecina, donde se vende en sándwich, también ha sido blanco de la delincuencia. Horrible, horrible, ¿no? Ver a tu pequeño, un delincuente con un arma lo apunte, es indignante, es horrible, es triste, es penoso, es una rabia, frustración, ¿no? De no poder hacer nada, ¿no? De ver que sean impunes estos delincuentes. Tan hartos están de los criminales, que aún arriesgando sus vidas, algunos han decidido hacerle frente. Que no queda de otra, ¿no? Cuando tú ya estás indignado porque suceden este tipo de cosas todos los días en todos los distritos de Lima. Entonces, ¿qué hago? O lo dejo pasar o arriesgo mi vida, ¿no? Esta es la avenida más insegura y peligrosa del populoso distrito de Villa El Salvador. La llaman Lima, como la capital, y es que se parece mucho. Las historias de miedo, robos e indiferencia que se han escrito por aquí son una constante, como en los demás distritos de esta gran Lima, que hoy escogió nuevas autoridades. Porque nosotros estamos cansados de que constantemente los robos sean a la orden del día, mañana, tarde, noche, madrugada. Ya no importa si es niño, niña, mujer, mamá embarazada, mamá con hijo, no les interesa nada. Son las 10 y 55. Está un poco nublado en la calle Lima. En pocos segundos, este será el escenario de un episodio de terror. En el interior del local, los comensales se alimentan despreocupados. Una señorita espera su pedido y un pequeño, hijo de los dueños, está sentado jugando en una de las mesas. 10 y 56. Aparece en escena un sujeto que lleva puesta una capucha. Va directo al negocio, pero se detiene al ver a una persona. Le apunta con el arma y lo lleva con él para que no vaya de la tarde. Nadie se da cuenta de lo que está a punto de suceder. Aquel día del atraco a este negocio, Brian y Luis se encontraban en el mismo lugar en el que están ahora. Brian, tú me decías que era la segunda vez que te asaltaban. Yo siempre vengo a comer acá. Vivo a un par de cuadras. Esa noche estaba acá cenando con un familiar y de pronto nos sorprenden, ¿no? Me parece un joven con un arma, con un trabajador de acá. Lo amenaza. Obviamente él muy asustado. Y acá había un niño incluso. Entonces uno no podría hacer nada porque tenía miedo que también un pequeño salga lastimado. 10 con 56 minutos y 9 segundos. El delincuente lleva a un joven de rehén. Lo amenaza con su arma. Le rebusca los bolsillos y de inmediato va hacia los bolsillos de Luis. Sin dejar de apuntar al muchacho que trajo desde la puerta. Y decía, deme todo, dame todo. Y a mí lo que primero me vio fue la billetera porque lo tenía acá atrás. Y obviamente mi celular. Me sacó él mismo, me sacó la billetera. A mi esposa también la amenazó con el arma. Le dijo que le dé la cartera. Mi esposa por miedo obviamente le tuvo que dar. El ratero de capucha azul con blanco maneja la situación. Da órdenes. Vuelve a buscar a Luis, quien por un momento quiso rehusarse a entregar su celular. Un golpe en la cabeza lo hace desistir. En ese momento me nuble y hice como una pequeña resistencia con el celular a no darlo. Porque obviamente es algo que a ti te cuesta. A ti tienes un esfuerzo de cómo conseguir tus cosas. Y que alguien venga y tan fácil con un arma venga y también hace y se lo lleve todo. Como que parece un poco, disculpenme la palabra, pero es algo jodido. El joven que estuvo retenido por el malhechor cubre al niño poniéndolo detrás del refrigerador. Brian sin soltar su sándwich mantiene la calma y entrega sus cosas. A Robert Puma, quien estaba atrás del mostrador, no solo le indigna que le hayan robado a sus clientes. Sino que su pequeño hijo corrió serio peligro. Horrible, horrible. Ver a tu pequeño, un delincuente con un arma lo apunte, es indignante. Es horrible, es triste, es penoso, es una rabia, frustración de no poder hacer nada. De ver que quedan impunes estos delincuentes. El ladrón antes de irse apunta a Luis con el arma en la cabeza. Luego sale presuroso guardando el botín. Sus víctimas corren detrás para tratar de atraparlo o al menos ver la placa de la mototaxi en la que huye. En la llamada calle Lima, una menor es cubierta por su padre que no sabe lo que sucede. Esto sucedió a inicios de esta semana. Es poco antes de la medianoche. Este mototaxi llega y se estaciona delante del camión. A los pocos segundos aparece un sujeto que se coloca a la capucha y va directo a su objetivo. Detrás, un segundo malhechor. El hombre con capucha ingresa mostrando su arma. Apunta a todos. El de casaca negra y gorra recoge los celulares. Rebusca las billeteras. Mientras verifica que nadie llame la atención, su compañero inspecciona el lugar que hacía pocos días abrió sus puertas al público. No esperamos que nos roben porque recién nosotros ni un mes de inaugurado cumplíamos. Y antes de cumplir el mes nos inauguran ellos. El miedo se respira en el ambiente. El hombre de capucha va directo al teléfono móvil, siempre apuntando con el revólver que lleva. Apunta al mozo y también al administrador del local, a quien revisa y obliga a ocultarse. Lo mismo hace con un joven que se encontraba en el mostrador. Para ellos ya no es algo que te tengas miedo. Con cámara o sin cámara, igualito es para ellos. Solamente se ponen su capucha, nada más. El avesado sujeto va directo a la caja. El maleante de gorra amenaza y así en contados segundos se llevan celulares, billeteras y toda la venta del día. Yo estaba en la cocina, me asomé a mirar y simplemente decían, pasa para adentro, no mires nada. Entraron a la caja, se llevaron la caja con el dinero, amenazaron a la cajera también. Los delincuentes se van y algunos presos de los nervios continúan con las manos en alto. Quienes comían tranquilamente terminan abrazados, llorando. Son conscientes que acaban de librarse de una tragedia mayor. ¿Por qué es tan insegura esta avenida? Yo creo que lo principal es porque ellos saben que van a robar y no les va a pasar nada. Los vamos a denunciar, vamos a identificar, no les va a pasar nada. Donde los delincuentes no tuvieron tanta suerte, fue en esta barbería, ubicada muy cerca. Una persona se corta el pelo tranquilamente, mientras uno de los trabajadores sale corriendo e intenta ocultarse tras la puerta. Arma en mano, ingresa un delincuente y tras amenazarlos, va en busca del joven que trataba de esconderse. El delincuente obliga a las tres personas a arrodillarse. Una vez más, celulares, dinero en efectivo y todo lo que encuentre en sus bolsillos. Golpea a uno de ellos con el arma en la cabeza. Son instantes de pánico, todos piensan en sus familias, en que nadie salga lastimado. El ladrón amedrenta, asusta, amenaza, pone de pie a uno de ellos para que saque la mochila donde está el dinero de las ganancias. En ese momento, uno de los muchachos que estaba en el suelo decide arrebatarle el arma. Entre los dos, lo lanzan al suelo. Tienen suerte que no se haya escapado un tiro. Han tenido que tomar la justicia por sus propias manos y defenderse ustedes mismos ante un ataque de un delincuente. Que no queda de otra, ¿no? Cuando tú ya estás, este, ¿no? Indignado porque suceden este tipo de cosas todos los días, todos los días en todos los distritos de Lima hasta en Miraflores. Entonces te das cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué hago? O lo dejo pasar o arriesgo mi vida, ¿no? El único que salió herido esta vez fue quien les estaba robando. El hombre que había ido dos veces antes como cliente. En esta calle se roba de todo y a todos. Las víctimas se cuentan por montones. Señor, yo tengo una hija que le han robado tres veces sus celulares en los paraderos. Sube al paradero, le roban. Baja del ómnibus, le roban. Y hasta ahorita sigue el robo. La avenida Lima la insegura. ¿Cómo es caminar por estas calles? Es horrible porque no siquiera se puede parar en la esquina. Hace siete meses atrás me robaron mi carro en la puerta de mi casa. Cuadra 8 de la avenida Central, también conocida como avenida Lima, aquí en Villa El Salvador. Este lugar no se ha asaltado una, ni dos, ni tres veces, sino cuatro veces. La tercera vez, el hijo de la señora Gladys quedó gravemente herido. Bueno, él quedó mal físicamente porque la habían golpeado con el hache de la pistola. Por las heridas, por el golpe que ha recibido, lamentablemente se quedó con un susto fuerte. Doña Gladys ha pensado en cerrar su negocio. Dice que no es posible que la criminalidad nos esté ganando la batalla. Recuerda como si hubiera sido ayer. Todos y cada uno de los cuatro asaltos que ha soportado. Quieto acá, me inventó la madre, me dijo lisuras y media. Entonces, cuando yo me quedé tiesa, asustada por lo que él me tenía apuntado con la pistola. O sea, lo que hizo fue apuntarla con un arma aquí, a la altura de la cintura. Sí, a la altura, ahí me tenía presionada. Mientras tanto, el otro, a mi hijo le estaba teniendo con un arma. Y mi hijo le dijo, tranquilo compadre, llévate. Llévate todo. Déjanos tranquilo. Es la realidad de la avenida Central, en Villa El Salvador, rebautizada como avenida Lima. Por insegura, por violenta, porque nadie hace nada por cambiar su destino. Hacemos una brevísima pausa.